Retomamos con información de nuestro país y es que en Andahuayla se encuentran preocupados, hay una población exacerbada porque se detuvo a este personaje que cometió secuestro, violación y asesinato de dos pequeñas niñas. Él está detenido en una comisaría y para mayores detalles nos comunicamos con Paul Pilko, que es nuestro corresponsal en Apurímac. Paul, cuéntanos. Gracias compañero, también buenos días. Efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, a primeras horas fue capturado el presunto homicida de dos niñas de 10 y 11 años respectivamente, identificado como Misael Osjo, un ex soldado del ejército y que de acuerdo a las primeras informaciones no habría actuado solo, sino también en complicidad con otros sujetos más. En la mañana, a raíz de su captura, una gran cantidad de pobladores y familiares de una de las víctimas estuvieron a punto de lincharlo y de no ser por la oportuna llegada de la policía, de hecho que hubiera ocurrido algo mucho peor. Lo que se ha dado cuenta también tras la captura de esta persona, Misael Osjo, acusado por el presunto homicidio de estas dos niñas, es que se encontraban también ya los cuerpos, tanto en el sector del cerro Guayrapata, donde encontraron el cadáver de una de las menores, y también en el cerro Guayhuaca, que es uno de los cerros tutelares también de la ciudad de Agüeras, también fue hallado el cadáver de las niñas. En hora de la mañana, a raíz de esta intervención, y luego de que estuvieron a punto de lincharlo a este sujeto, una gran cantidad de pobladores, al enterarse de la noticia, fueron pues prácticamente a querer tomar acciones por sus propias manos, lo que fue impedido por la policía, y lo que hasta exactamente a la una de la tarde aproximadamente continuaban, algunos con actos de enfrentamiento entre pobladores, por supuesto en arrecidos, con la policía, intentaban llegar a la sede de la policía en la ciudad de Andagüeras, este homar, entonces tiene algún inquietud adicional. Bueno, solamente quería consultarte si hubo enfrentamientos con la policía, estamos viendo ahí justamente a algunos manifestantes, ¿no? Que me parece que hubo enfrentamientos o no. Bueno, se ha producido, sí, digamos, con actos de enfrentamientos, la policía ha tratado, ha acercado la calle principal, donde se encuentra en estos momentos detenido Misael Osho, la policía tuvo que hacer uso de las bombas lacrimógenas para evitar pues que este grupo de básicamente jóvenes llegaran hasta la sede policial. Se lanzaron bombas lacrimógenas, pero también hubo reacciones de partes de ciudadanos lanzando algunos petardos, unos cuetones, y también haciendo uso de ondas que han tratado de llegar pues a incluso impactar a este corón policial que protegía la comisaría de Andagüeras. Ahora, ¿estos niños tienen alguna relación? ¿Son familiares o no? No, son niñas que una de ellas se dedicaba a la venta ambulatoria de gelatina y la otra, también una niña menor de edad de una familia campesina, de una familia humilde, y lo que más o menos se sospecha es que este individuo habría estado realizando algún seguimiento, sobre todo a una de ellas que era la que vendía gelatina, en gelatina, toda vez que se pudo identificar, este comentario a raíz pues de las imágenes que han sido tomadas de las cámaras de vigilancia y que permitieron por supuesto su identificación. Esto justamente ha permitido de que la policía y también los propios familiares que han estado efectuando una búsqueda intensiva por los alrededores del cerro, toda vez que ellos también habían recogido información de que había persona sospechosa, en este cerro Guayrapata, es que permitió pues su identificación y posterior captura. Bueno, ya más o menos a estas horas de la tarde, a la 1 y 30 aproximadamente, los ánimos se van calmando, pero hoy esperemos también que no llegue a más, porque ya se encuentra detenido y por supuesto el Ministerio Público ya se encuentra efectuando las indagaciones respectivas, Omar. Poli, finalmente, ¿se presume o se sospecha que esta persona, identificada como Misael Osco, haya actuado sola o con complicidad? Las primeras informaciones dan cuenta que habría actuado en complicidad con otras personas, pero bueno, eso ya se irá descartando a medida que avanzan las investigaciones por parte del Ministerio Público. Listo, Paul. Muchas gracias, muchas gracias, Paul Pilco, corresponsal desde Apurima. Bien, amigos, con esta lamentable información, nos vamos a una pausa, retornamos.